La, a la 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 Guaguanco de monte adentro Allá en lo lejos, donde se pierde el paisaje Allá atrás de la montaña, tengo mi bohío Allá el paisaje, me da gran inspiración Pa' componer un mensaje, el ritmo de Guaguanco Allá, 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 Allá Guaguanco de monte adentro Guaguanco de monte adentro Con un bongón, de chonta queso mi abuelo Templa con cuero y becerro, yo traigo una inspiración La luna brilla, allá arriba y monte adentro Es noche de inspiración, es noche de Guaguanco La herencia de mis abuelos, Guaguanco de monte adentro Desde las verdes montañas, yo te traigo un Guaguanco La herencia de mis abuelos, Guaguanco de monte adentro Inspirada en el paisaje, mi bohío y mi bongón En el tres, Carlos Yogi La herencia de mis abuelos, Guaguanco de monte adentro La herencia de mis abuelos, Guaguanco de monte adentro Guaguanco pa' los millares, Guaguanco pa'l bailador La herencia de mis abuelos, Guaguanco de monte adentro La herencia de mis abuelos, Guaguanco de monte adentro La herencia de mis abuelos, Guaguanco de monte adentro Si tu quieres guarachar, Guaguanco de monte adentro Te traigo mi Guaguanco pa' gozar, Guaguanco de monte adentro La decisión te invita, Guaguanco de monte adentro 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 Estamos aquí para cantar con amor El ritmo que yo les traigo es azúcar Azúcar Y tiene sabor El ritmo que yo les traigo es azúcar Azúcar Y tiene sabor En calinación Este sabroso son Para que baile mi gente Y se llene de emoción Endulzando así el ambiente Y se prenda el vacilón Azúcar Son de azúcar Tiene melado y sabor Corta la caña, cortero Que son de azúcar llegó primero Son de azúcar Tiene melado y sabor Ay, qué ricura Ay, qué dulzura Lindas mujeres tocando son sabrosón Son de azúcar Tiene melado y sabor Les canto con alegría También con el corazón Vaya Son de azúcar Tiene melado y sabor Cali nació este son Que canto con emoción Son de azúcar Tiene melado y sabor Vaya que sabor Son de azúcar Son de azúcar Tiene melado y sabor El ritmo que traigo Si tiene sabor Tiene melado y sabor Oye Vaya en Miami Baila mi gente Tiene melado y sabor Bueno, ahora sí Mi canequita de guardiante Tiene melado y sabor Ay, qué dulzura Tiene mi son Tiene melado y sabor Son de azúcar Pa' que gocen Quillo Que salsa Son de azúcar Tiene melado y sabor Poco, poco, poco Con caña de azúcar Tiene melado y sabor Escucha bien salsero Que mi ritmo Tiene melado y sabor Pomo, poco, poco Tiene melado y sabor Mi rumba flamenca Moreno, pintan a Cristo Morena, la macarena Moreno, pintan a Cristo Morena, la macarena Morena, la macarena De mi morena madre Yo bien quisiera Un retrato que al tuyo Se pareciera Más vale la dulzura De mi moreno De toda la blancura Y de la azucena Yo lloré, lloraba Llorándose y era el almoh Moreno, pintan a Cristo Morena, la macarena Va a valer la dulzura De mi morena Que la azucena Moreno, pintan a Cristo Morena, la macarena Moreno, moreno, moreno mío Morena, morena, la macarena Moreno, pintan a Cristo Morena, la macarena Hay cuatro cascabela Tiene mi caballo Para tu montura Moreno, pintan a Cristo Morena, la macarena Que tiene la salsa mora Que tanto llora Que tanto llora Olé, olé, olé Oye, ahorita Dime la bandería Para matar todo lo que mató a mi tía Oye, ahorita Oye, orejita Lo mío Moreno Moreno, pintan a Cristo Morena, la macarena Pintor que pinta Pintan a Cristo Oye, pintan a Angelito Negro Moreno, pintan a Cristo Morena, la macarena Hay penas, penitas Penas, penitas Penas, penas, dolores Moreno, pintan a Cristo Morena, la macarena Gritos de piedad De nosotros Ten piedad Moreno, pintan a Cristo Moreno, pintan a Cristo Morena, la macarena Padre nuestro Que te hace los cielos Libranos de todo mal Yo soy sonera Yo soy salsera, soy pregonera Yo soy solín que traigo el sabor Yo canto y bailo, tengo lo mío Y por fortuna la salsa buena la canto yo Hoy le dedico a los soneros Este es mi canto con gran cariño y con mucho amor Yo soy sonera, soy pregonera Yo soy solín que para el montuno te invito yo Solín que sonera, alabado de la pregonera Hoy en mi canto que yo te traigo Escucha mi inspiración, va para ti Solín que sonera, en la pregonera Tú me pides bolero, bolero te canto yo Solín que sonera, soy Solín que sonera, en la pregonera Yo te canto una rumba, merengluzón Yo te canto lo que quieras Solín que sonera, en la pregonera Traigo la bandera de Panamá Mi canto, pa' América entera Y para ti, mano de piedra ¡Ai, la, la, la! ¡Vamos! 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 Soy Inca Sonera de la Fremonera Canto a los pueblos del mundo con sentimientos profundos soy sonera Soy Inca Sonera de la Fremonera Tenimoletito Rodríguez Maelo para ustedes de homenaje sincero Soy Inca Sonera de la Fremonera Mi cantar a Celia Cruz con sus hongos que dio amor un hongo ¡Zoca! El hambre bolero Que viva, viva Panamá y siempre viva Panamá mi linda tierra Y eso es todo para el campeón Está de más Que nos sigamos engañando Está de más Que un romance falso Que sigamos aparentando Está de más Está de más Si a nadie estamos engañando Está de más Que el tiempo sigamos derrocheando Está de más Mira que los años ya se están marchando Está de más Está de más Luego queremos lamentar Luego queremos lamentarnos Está de más Está de más Nuestro amor Que se fue un queso perdido Eso es todo para el amor Todo lo que tú ha dormido Eso es todo para el amor Solo tu paz ahora te digo Eso es todo para el amor ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé que se desapareció, la zona del puerto abandonó, y donde reside y donde va, ya nadie la llama flor del mal, y donde yo vivo y donde voy, ya nadie me llama flor del mal. La flor del mal, la flor del mal, ya nadie me llama flor del mal, ya nadie me llama flor del mal. La calle lo sabe, también la ciudad, como una mujer puede cambiar, aunque le dijeran flor del mal. La flor del mal, la flor del mal, ya nadie me llama flor del mal, ya nadie me llama flor del mal. Viví como pude, de aquí para allá, pero a tiempo me detuve cuando entendí la realidad. La flor del mal, ya nadie me llama flor del mal, ya nadie me llama flor del mal. Rezé tanto y tanto, que Dios me escuchó, y un nuevo camino me enseñó, y soy diferente de verdad. La flor del mal, la flor del mal, ya nadie me llama flor del mal, ya nadie me llama flor del mal. Mi vida fue, mi vida fue, de bar en bar, y un día de pronto yo paré, y nadie me llama flor del mal. La flor del mal, la flor del mal, ya nadie me llama flor del mal, ya nadie me llama flor del mal. La flor del mal, ya nadie me llama flor del mal, ya nadie me llama flor del mal. La flor del mal, la flor del mal, ya nadie me llama flor del mal, ya nadie me llama flor del mal. Escucha mi consejo, 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 si equivocada tú vas. Piensa positivamente, verás como todo cambiará. La flor del mal, la flor del mal, ya nadie me llama flor del mal, ya nadie me llama flor del mal. Así me decían, desde la mujer fatal, la lluvia tras la sequía, dejé de vivir de aquí para allá. La flor del mal, la flor del mal, ya nadie me llama flor del mal, ya nadie me llama flor del mal. La calle lo sabe, también la ciudad, como una mujer puede cambiar, aunque le dijeran flor del mal. La flor del mal, la flor del mal, ya nadie me llama flor del mal. La flor del mal, ya nadie me llama flor del mal. La flor del mal, ya nadie me llama flor del mal. La flor del mal, ya nadie me llama flor del mal. La flor del mal, ya nadie me llama flor del mal. La flor del mal, ya nadie me llama flor del mal. La flor del mal, ya nadie me llama flor del mal, ya nadie me llama flor del mal. La flor del mal, ya nadie me llama flor del mal. La flor del mal, ya nadie me llama flor del mal. La flor del mal, ya nadie me llama flor del mal. La flor del mal, ya nadie me llama flor del mal. La flor del mal, ya nadie me llama flor del mal. Se va mi guajira Se va mi guajira